Sí, un comunicado de Ulises Bueno, donde dice, luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno dejará, se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud, o sea, deja la música. Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas. La última presentación será el 13 de mayo en el Complejo Forja de Cava y una de Córdoba, me parece que dice, Córdoba capital, perdón, Complejo Forja. Desde ya llevamos tranquilidad a todos y los esperamos el próximo sábado en Plaza de la Música. Se retira después de esta presentación, que va a ser la última el 13 de mayo. Tienen una paz también, ¿no? Sí, sí, pero ¿sabían algo de la salud de...? No, sí, había estado, sí, suspendió el fin de semana, suspendió dos shows, uno que tenía acá en Capital y si no me estivó con otro era en La Plata. Había estado asistió, ¿no? Sí, por una neumonía habían suspendido esos shows, pero él estaba, lo que habían puesto los comunicados ellos, del Instagram oficial de Ulises, estaba muy entusiasmado con el Luna Park que tenía que hacer en los próximos días y que iba a ver el médico si lo autorizaba a realizar ese show o no. Pero pensamos de que todo estaba bien, de que iba a poder realizar los... Sí, pero priorizar su salud tiene que ver, me parece que hay algo mucho más complicado. Había una patología respiratoria, que fue lo que dijeron los médicos en el último tiempo. Aparte, él fumaba mucho, me parece. Creo. Conozco ese dato, pero sí que venía mal y que esos recitales estaban suspendidos porque no podían ni siquiera pararse de la cama, que estaba muy complicado. De hecho, fue alarmante el primer comunicado que... Bueno, y este comunicado también, o sea, deja la música. Se retira. Y aparte con un éxito tremendo. Sí, la verdad que suena su música. Imagínate, bueno, va a ser un Luna Park, acá es, digamos, re importante para cualquier artista hacer un Luna Park. Él ya hizo. Sí, no, pero al margen de eso también existen hits. Sí, porque están al margen. Claro. Tiene muchísimos hits musicales que los ponés, digo, y tenés garantizada la fiesta. Y ni hablar de festivales. Sorprende, ¿no? Él hace mucho también festival por todo el interior, mucho evento privado, o sea, sí es. Igual, perdón, no quiero, no sé si solamente es una cuestión de neumonía, me parece que hay algo más que traremos. No, no, porque yo justamente pregunté con médicos cuando vi, porque le íbamos a tocar el tema acá en Intruso en estos días, pregunté, digo, ¿qué es lo que tiene? Uno no entiende. No, me dice, es una neumonía. Depende de cuál, claro. Por ahí se agravó. Pero pusieron, viste que pusieron, no sé, utilizaron otras palabras más técnicas, claro. Claro, el comunicado, en vez de decir, no, es una neumonía, con fiebre, depende del paciente, pero no es algo grave, digamos, en unos días ya está bien. Igual no se puede esperar seguramente en los próximos días qué pasó realmente, porque para abandonar los escenarios sin fecha de retorno, como es el comunicado, algo le pasa. Que no solamente es una neumonía. No, y con un comunicado que acaba de salir. Bueno, él ha hablado en varias oportunidades, lo ha hecho a público, su lucha también por las adicciones. Lo ha contado él, y lo ha hablado. Sí, 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 pero no sabemos si se está en la mesa de Mirta o no me acuerdo. Escúchame, porque seguramente habrá sorprendido a todos sus fanáticos. Me gustaría que leo, que Héctor lea el comunicado, por favor, de Ulises Bueno, que acaba de salir, que lamentablemente para todos sus fans dejaría la música. Luego de 23 años en la música, les informamos que Ulises Bueno se alejará de los escenarios sin fecha de retorno para priorizar su salud. Las fechas pactadas y ya programadas se cumplirán como fueron acordadas, siendo su última presentación el 13 de mayo en Complejo Forja, en Córdoba Capital. Desde ya, les llevamos tranquilidad a todos y los esperamos este sábado en la última plaza de la música.